Las flores de tu florero Ay que bonito huelen en medio de tus manitas Pero ay que bonito huelen Primero compré el florero después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores como han llorado mis ojos Música Flores blancas, flores rosas que compré pa' tu florero Música Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes corazón dime que es mío Corazón dime que es mío todo lo hermoso que tienes Música Música Las flores de tu florero son como tú de bonita Música 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 Música